Hola, bienvenidos a Mi Chef, donde encontrarás charlas, recomendaciones, arte, historia y cultura de gastronomía. En voz de los Chefs O'Melier, Marco Antonio Toledo y Julio César Ordaz. Bienvenidos a Mi Chef. El tema de hoy es... El mundo árabe en la cocina mexicana. Mi Chef. Comer juntos y no separados, ya que la felicidad se encuentra en compañía. Mahoma. El tema de hoy, el mundo árabe en la cocina mexicana. Hola, Chef Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chef? ¿Cómo estás? Aquí gusto en saludar de nuevo a nuestros radioescuchas. Bueno, pues un tema muy interesante. ¿Por qué no nos das una breve introducción acerca de este mítico mundo, que a veces resulta tan lejano, pero a la vez parece ser bastante cercano? Así es, mira, seguramente tú has escuchado historias como las de Xerezada, la princesa del lejano oriente, que bueno, durante mil y una noches relató al rey Shariar, Cientos de aventuras sobre aquellas alfombras voladoras, genios en lámparas maravillosas, entre otros. Relatos que hoy en día son tan comunes, y fíjate que todo esto es una herencia más antigua de la que te puedes imaginar, y es parte del legado de las civilizaciones. Todas estas influencias que tenemos provienen de una cultura que fue construida sobre las bases de una religión poderosa, y que contribuyó ampliamente a forjar el mundo moderno, que fue precisamente el Islam. El Islam, claro. Pero, en base a esta religión, a este, ¿qué nos puedes decir sobre los antecedentes coloniales y el Islam, Chef? Michel. Bueno, fíjate que la influencia directa de la civilización islámica en nuestro país tuvo como primer eslabón la herencia árabe que, a través de España, irrumpió con la llegada del viejo continente América. Durante el siglo XVI, sin temor a exagerarme, Chef, podemos decir que el español que llegó al mando y al llamado Nuevo Mundo, trajo consigo 800 años de formación arábiga. Esta herencia, obviamente, aportó elementos, por ejemplo, para la formación de la lengua castellana. Es conocido que la mayoría de los términos que comienzan con al proceden del árabe, pero también existen una gran cantidad de vocablos que no empiezan precisamente con esta sílaba, mi chef, pero que fueron trasladados íntegramente y que hoy en día son de uso común, como por ejemplo, saguán, jabón, jazmín, búho, jabalí, bazar, jarro, mandil, jarabe, beso, bueno, en fin, la lista es interminable, ¿no? Además de eso, mi chef, pues también hubo otras cosas, ¿no? Fíjate que hay una herencia bastante importante y del mundo árabe en América, obviamente a través de España, y fíjate que tuvo especial importancia en el terreno de los usos alimentarios. La cocina española del siglo XVI, que llegó al Nuevo Mundo, ya reunía un mosaico culinario en el que confluían cuatro vertientes históricas. La de los antiguos iberios en la caza y el asado, la romana en el pan y obviamente en el pan de trigo, la vid, el olivo y el ajo, la medieval en el sabor y las especias, y finalmente, mi chef, aquella que provenía de una tierra compuesta por más de una docena de naciones y extendida sobre un área de casi 6.500 kilómetros de largo. Obviamente esto a través del norte de África y del Medio Oriente, desde el Atlántico hasta el Océano Índico. Pero bueno, también ahí importante es que había algunas mercancías, mi chef, obviamente mercancías árabes que se traían al Nuevo Mundo. Escríbenos a colegioeuro-mexicano.com Mira, aunque no es muy conocido este tema, el sur de España era habitada por los árabes desde el siglo VII. En esta región se cultivaba lo que es el arroz, los cítricos, lo que es limón y naranja, y frutas arraigadas en el gusto árabe, como son las cerezas, los chavacanos y los melones. Con ellas se preparaban dulces confitadas y frutas cristalizadas. El puerto de Sevilla, déjame comentarte que era como el punto de salida de las flotas mercantiles y el estado de Veracruz, el de llegada a nuestro país. El viaje completo que traían todas estas frutas para nuestro país duraba alrededor de 75 y 90 días. Muy largo, ¿no? Exacto, pero el cargamento desgraciadamente llegaba ya maltratado por las tormentas y los ataques piratas. Mi chef. He comentado algo de las frutas, pero ¿qué nos puedes decir de las verduras y legumbres? Fíjate que según una lista de Hernán Cortés, entre estos productos se encontraban verduras y legumbres de toda suerte, como las lechugas, mi chef, las coles, los rábanos, perejil, nabo, zanahoria, berenjena, acelgas, espinacas, garbanzos, habas, lentejas, cebollas y bueno, en fin, ¿no? Una gran cantidad. Una gran cantidad. Y también, pues bueno, estaba el cardamomo, por ejemplo, que yo aquí en el estado lo he probado en un chicle y queda, pero muy, muy rico. Y fíjate que también el azafrán, ya sabes, ¿no? Esta espiga de la flor de azafrán que se obtiene de una forma totalmente artesanal y que es realmente un problema el poderlo extraer porque tiene que ser de forma manual, no hay otra manera. Entonces, pues bueno, de ahí también, pues parte esta mezcla, ¿no? Los mexicanos comemos bastante paella. La paella no es paella si no lleva azafrán, que precisamente venía del mundo árabe y pues bueno, allá hay un triángulo muy interesante. La receta del día de hoy es... También interesante es una receta que es precisamente el hummus, muchachos. El hummus. Ingredientes Una taza de garbanzos frescos Tres tazas de agua Un cuarto de taza de jugo de limón Un cuarto de taza de aceite de oliva Dos dientes de ajo Dos cucharadas adicionales de agua Media cucharadita de sal Y pimentón Chile piquín O chile en hojuelas para poder decorar Procedimiento Ponga los garbanzos en un recipiente con agua y déjelos en remojo cuatro horas o durante toda la noche. Escúrralos Colóqueles en una cacerola Añádales tres tazas de agua Llévelos a ebullición Y déjelos hervir a fuego lento durante una hora sin tapar Procese o licúe los garbanzos con el jugo de limón El aceite El ajo El resto del agua Y la sal Hasta conseguir una pasta fina Espolvoree pimentón O chile al gusto Y sírvalo acompañado de un pan pita, mi chef Así es, el pan pita Que fíjate que hay como tip lo pudieran inclusive sustituir con una tortilla de harina El pan pita clásico es igual una tortilla de harina pero con un añadido de puré de papa Así es Y pues bueno, una receta que realmente a mi parecer es la pasta más popular del medio oriente Muy consumido en aquellos lugares y que también pues en nuestro país ha tenido buena aceptación Y pues bueno, es mucha información, es poco el tiempo y por eso los invitamos a que puedan escribirnos a nuestro correo que es mi chef Colegio euro-medio mexicano arroba hotmail.com O bien por vía internet que es Bueno, a nuestra página de Facebook Chef Sommelier Y ahí podemos estar en contacto Pues ha sido un placer estar nuevamente con ustedes Por mi parte ha sido todo Muchas gracias Hasta luego Nos escuchamos para la próxima Envía tus preguntas y recomendaciones sobre este programa a Colegio euro-medio mexicano arroba hotmail.com Fue un gusto hacer sobremesa con ustedes Hasta la próxima Colegio euro-medio mexicano